Esta noticia no es más que la confirmación de algo que todos esperábamos. El jefe maestro será el protagonista y el héroe de Halo 5, Guardians. La quinta entrega de Halo desde Microsoft han asegurado además que seguirá siendo el héroe auténtico de esta saga Halo. Franco Connor, uno de los máximos responsables de 343 Industries, ha querido ratificar la posición del jefe maestro en esta nueva saga después de que Mike Coulter, uno de los actores que interpreta en este caso a la gente Luke en la serie Halo Nightfall, dijera que sería un personaje principal. Un personaje principal, algo que chocó a muchas personas. La gente pensaba que él no iba a ser ni siquiera ya el protagonista y que iba a ser de la saga Halo sin el jefe maestro como protagonista. Bueno, pues O'Connor ha querido destacar en relación a aquellas palabras de Coulter que el jefe maestro es el personaje principal y el héroe de Halo 5, Guardians. Que quede muy claro. Además, aunque Bonnie Ross, responsable de 343 Industries, ha dicho que en algún momento el jefe maestro va a tener que dar el relevo, O'Connor no se muestra a favor. Dice no queremos tener Halo 17 con un jefe maestro que tenga 80 años. Pero Ross indicó que está a la puerta abierta a tomar decisiones sobre este aspecto en un próximo futuro. O'Connor cierra la cuestión. No, fin. La verdad es que, bueno, ahí hay un poco de enfrentamientos, controversia. Yo, sinceramente, en la saga Halo y en el jefe maestro creo que no es la saga Halo. Puede ser algún spin-off, pero nunca sería el Halo que todos tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.